Tenemos vía telefónica al máster en administración de negocios, el ingeniero químico Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. ¿Qué tal Ramsés? ¿Cómo estás maestro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, gracias. En este momento, ¿por dónde te encuentras? Aquí en el DF para tomar un vuelo a saltillo. Aquí estás exactamente en la ciudad de México. Oye, extraordinario, pues ojalá hubieras venido aquí directo a cabina, ni hablar. Estás ocupado seguramente. Sí, andamos aquí en el aeropuerto para tomar el vuelo. Poco demorado, pero ahí vamos. Perfecto. Bueno, pues gracias por regalarnos esos minutitos. Lo importante es que nos digan los pormenores que nosotros conozcamos el cambio que sufrirán las gasolineras a partir del primero de enero, si eres tan amable. El primero de enero que vamos a tener es que vamos a tener el impuesto del 10. Y va a ser un precio constante que nos va a pasar entre los 14 a lo que es la gasolina, la magna, la que se consume comúnmente. Lo que tú compras va a ser a partir del 2018. Pero en el 2016, tenemos que vamos a tener todavía que va a estar vendiendo la gasolina en México y van a ser las importaciones que somos comúnmente. Y en el 2017, a final y a principios del 2018, vamos a tener la posibilidad que podemos tener una gasolina por debajo de los 12 pesos o 11 pesos, dependiendo el costo de la materia prima, que eso sería el costo del crudo que se está vendiendo ahorita. Es decir, que si tuviéramos los precios de ahorita, en el 2018, podemos tener gasolina entre 11 a 12 pesos. Eso va a depender mucho de los costos de la producción, lo que se importe, y también de las estaciones de servicio, cuánto va a ser el costo que van a poner ellos en función del transporte. Oye, pues fíjate, Ramsés, que yo estoy viendo aquí tu página en CNN Expansión.com, donde comentas que a partir del 1 de enero del 2016, los consumidores y gasolineros mexicanos enfrentarán una nueva realidad de esto, porque las gasolineras podrán convertirse en verdaderas estaciones de servicio, y los empresarios del gremio podrán decirle adiós a la marca Pemex. Sí, eso ya es un hecho, porque está plasmada en la reforma energética, que la franquicia Pemex aparece, y tiene la opción de poner el nombre de la empresa de las estaciones de servicio. Es decir, que las que conocemos y vemos en las carreteras, en las ciudades, podrían poner el nombre de las que tienen ahí, el grupo, o podrían ponerle cualquier otro nombre de quien quede ser. Correcto. También tenemos que lo anterior forma parte de la reforma política, obviamente, que lleva la reconfiguración del negocio gasolinero desde hace 37 años. Ramsés, ¿esto quiere decir que los mexicanos nunca hemos estado, o no estamos acostumbrados a esta realidad, no? No, no estamos acostumbrados, y tenemos acostumbrados muy rápidamente, porque si tenemos un precio de un barril caro, vamos a tener gasolinas caras. Pero si tenemos un precio de un barril, que es la materia barata, vamos a tener gasolinas baratas. Por eso le decía mucho que va a depender mucho del precio de la materia prima, en este caso el cubo. Oye, con eso que nos estás comentando, entonces, adiós a Pemex en 2016, ¿tú crees? No, Pemex va a seguir haciendo lo de la refinería. ¿Se acuerda que ahorita la Secretaría de Energía acaba de anunciar hace como una semana, el Consejo acaba de aprobar la reconfiguración de Tula, para meter gasolinas de bajo azufre? Ahora lo que tiene que hacer Pemex es ver si el volumen que tiene va a satisfacer la demanda al crecimiento. ¿Por qué? Porque en el 2010, una Inegi, éramos 23 millones. Y el dato es que sacó una presentación de la Secretaría de Energía, 23 millones de carros y camiones de díceps. Lo que se espera en el 2017 es que hayan 63 millones de carros y transportes en la República Mexicana. Es decir, que va a aumentar el volumen de consumo, tanto de gasolina como de díceps. Es ahí donde se tiene que adaptar Pemex. Oye, entonces definitivamente lo que sí es un hecho es que el negocio ya va a cambiar, va a ser mucho más competitivo y obviamente se van a desarrollar nuevos elementos que ayudan a tener una lealtad como clientes, ¿no? Sí, eso es lo que te va a dar y te va a dar la oportunidad como en Estados Unidos, puedes tener en cuatro esquinas unas estaciones de servicio con diferentes precios y diferentes opciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú pagas en efectivo, te puedes ahorrar hasta 20 centavos por litro de gasolina. Y si pagas con tarjeta, pues te la dan al valor que ellos tienen. Oye, entonces también tenemos que los elementos, ¿cuáles son los elementos que van a marcar la diferencia en estos negocios, en estos nuevos negocios de gasolineras? Son tres cosas importantes. Va a ser el productor y el importador el que va a poner un precio, es su costo. El segundo costo que se va a adicionar al precio de la gasolina va a ser la estación de servicio, cuánto lo va a colocar y el transporte que le va a costar a la estación de servicio ponerlo. Y el otro va a ser los impuestos que la Secretaría de Hacienda tendría que evaluar para el 2018 si contiene un IEPS constante o variable en función del volumen. Eso es lo que te decían, vamos a ir calculando la Secretaría de Hacienda hoy en día. Entonces vamos a tener los tres costos. Lo que te acabo de comentar, el costo de la importación o la producción, el costo que nos va a poner la estación de servicio, es más el transporte, y los impuestos que pondría en este caso la Secretaría de Hacienda. Aunado a esto, tenemos que tener cuidado que van a haber posiblemente cuatro áreas de precios que vamos a tener en la República. Oye, pues esto que nos comentas entonces va a comenzar, ya se va a empezar a cocinar a partir del 1 de enero de 2016, y ya en 2018 se dará la liberación completa de los precios de los combustibles que estarán en función del precio de la materia prima, es decir, del petróleo, ¿no? Exactamente, y eso tenemos que tener mucho cuidado, y tenemos que ver cómo vamos a diversificarnos. Ahorita ya ves que lo de que sí va a ser de Canadá, lo del ducto Keyneson, ya no se va a realizar. Eso le da una guía a Pemex para poder ser exportador o asegurar la parte de satisfacer la refinería. Oye, esto que está sucediendo o va a suceder próximamente aquí en México, ya ha sucedido desde hace años, pero hace muchos años en otros países, ¿no? Sí, sí, no, eso ya tiene, por ejemplo, en Europa tiene más de 30, 40 años cuando ellos están haciendo su refinería, y depende mucho de la parte de la materia prima. Ahorita ellos están beneficiados porque tienen un precio de la materia prima barato. Oye, ¿quiénes tienen que estar preparados frente a este cambio que se va a sufrir? Sí, porque yo me imagino que los que no estén preparados se van a sacar mucho de onda, y obviamente se los van a agarrar de bajada, ¿no? Sí, y los que tienen que estar preparados son, uno, las estaciones de servicio, o los grupos que apilen a las estaciones de servicio. Dos, Pemex está haciendo el regalo de la configuración de Tula, pero tiene que incrementar el volumen. Y la otra es las compañías nuevas que van a importar los petrolíferos para poder venderse dentro de México con la apertura que se va a realizar. Pues estaremos al pendiente de estos cambios, de estas claves para la reconfiguración del negocio gasolinero en México. Maestro, en Administración de Negocios, Ingeniero Químico, Ramsés Pech Razo, muchas gracias por tomarnos la llamada ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, bueno, esta tarde, y otro tema que hay que ver es la transición energética, también no nos la olvidemos, para la utilización del gas natural. Pues te estaremos dando lata en próximos días para que también nos expliques a este respecto, si eres tan amable. Ok.